Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush, una vez más mi nombre es Tatiana y hoy les traigo un tutorial que me habían pedido bastante y es sobre pieles trigueñas o morenas, donde les voy a mostrar cuáles son los colores más apropiados para utilizar en estas pieles y tengo una invitada muy especial que nos va a servir hoy de modelo, ella es una gran amiga mía, se llama Ana María. Hola, así que les voy a mostrar entonces cómo recrear este look que trae esta hermosa morena, esperamos que les guste, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer como siempre es preparar la piel y voy a empezar por el contorno de ojos, así que voy a utilizar esta hidratante de Bobbi Brown y voy a ponerla a toquecitos. Luego voy a seguir aplicando este bálsamo Aftershave de Nivea y como Ana tiene una piel normal, tiene una piel bastante equilibrada, este producto le va perfecto para hidratar y también le va a servir como primer al mismo tiempo porque recordemos que los ingredientes de este bálsamo hacen que el maquillaje se fije bien y dure más a lo largo del día. Sigamos con la hidratación de los labios y para eso voy a utilizar este Lip Butter de Nivea de vainilla y macadamia. Y para terminar con la preparación de la piel voy a aplicar este otro primer de Dr. Brandt, este es un producto que nos ayuda a mejorar la textura de la piel, a disimular la apariencia de poros y pequeñas líneas de expresión. Voy a aplicarlo entonces a toquecitos en la zona T y alrededor de la nariz. Pasemos a la base y hoy voy a utilizar esta de L'Oreal que me encanta, esta es la True Match, le voy a aplicar el tono W7 que es un tono cálido y esto es súper importante para las personas trigueñas y de pieles morenas utilizar siempre bases y correctores que sean en tonos cálidos y con subtono amarillo. Recuerden que tengo un tutorial de bases donde les amplío mejor esta información y les doy varios tips, se los dejo por acá arriba en los sugeridos. Apliqué entonces la base y la estoy difuminando con una esponjita de maquillaje húmeda y bajándola como siempre hacia el cuello. Pasemos al corrector y voy a utilizar este de MAC, también en un color cálido con subtono amarillo y como Ana casi no tiene ojeras voy a ir directamente con un corrector unos dos tonos más claro que el color de su piel y me va a servir entonces para darme un poco más de cobertura y para iluminar. Lo pongo en la parte de abajo de los ojos y en la parte media de la cara, pero recuerden que si necesitan hacer corrección de color en las ojeras deben utilizar correctores naranjas y para ojeras más oscuras correctores con fondo rojizo. Apliqué entonces el corrector y ahora lo estoy difuminando con la esponjita de maquillaje húmeda para fundirlo con la base. Para sellar el corrector y la base voy a utilizar este polvo translúcido de Laura Mercier. Voy a empezar sellando el corrector de la parte de abajo de los ojos y recuerden siempre antes de hacer este proceso estirar muy bien el corrector para que no quede acumulado en los pliegues y con el resto de polvo que me queda en la esponja voy entonces a sellar el resto de la cara. Pasemos a los ojos y lo primero que voy a hacer es aplicar un primer, voy a utilizar este Paint Pot de MAC y voy a aplicarlo a lo largo de todo el párpado, este producto nos ayuda a emparejar el color de la piel en este sector y también a que las sombras se fijen mejor. Y luego para sellar este primer voy a utilizar este polvo Beige de mi paleta de contornos de Kat Von D y voy a aplicarlo con un pincel de difuminado. Pasemos al contorno y existen polvos de contorno con fondo gris como el que ven a la izquierda y polvos con fondo naranja como el que ven a la derecha. Los polvos grises no son muy recomendados para las pieles morenas porque han un acabado como sucio, lo ideal es broncear la piel y hacer el contorno con polvos de fondo naranja. Vuelvo entonces a mi paleta de contornos de Kat Von D y voy a utilizar en Ana este polvo con fondo naranja que es el más oscuro de la paleta y con una brocha redonda voy a aplicarlo alrededor de la línea del pelo para broncear un poco la piel. Voy a aplicarlo también debajo de los huesos de los pómulos para afinar un poco más las facciones y a lo largo de la línea de la mandíbula y siempre bajándolo hacia el cuello para emparejar el color con el resto del cuerpo. Con el mismo polvo pero ahora con un pincel de difuminar de ojos voy entonces a hacer el contorno de la nariz trazando dos líneas al lado y lado del tabique. Voy ahora a aplicar el polvo amarillo de la misma paleta y lo voy a poner en la parte de arriba de la nariz y en la parte media de la frente para acentuar un poco más la iluminación y luego voy a aplicar la técnica del baking y lo voy a hacer en el contorno de los pómulos para definirlos un poco más y lo estoy haciendo con una esponjita triangular y el polvo translúcido de Laura Mercier. Hablemos sobre los colores de las sombras y los más recomendados, por supuesto esto es a gusto personal como cada uno se sienta más cómodo y los colores que le guste llevar pero de todas maneras la gama de colores que mejor le queda a las pieles trigueñas y a las pieles morenas son los colores tierras, los marrones cálidos en sus diferentes intensidades, los naranjas, los colores bronce y cobre, los dorados resaltan súper bonito, los marrones rojizos, el color rose gold y el negro para dar definición y profundidad. Así que yo voy a trabajar con esta paleta de Morphe que es la 35O, es perfecta para las pieles morenas y voy a empezar por este tono naranja vibrante, voy a aplicarlo con un pincel de difuminar a lo largo de la cuenca o profundidad del ojo y lo bajo en la esquina externa hacia las pestañas para formar la B y darle forma almendrada al ojo. Voy a seguir con esta sombra en color cobre de acabado metalizado súper brillante y voy a aplicarla con un pincel plano de pelo sintético a lo largo de todo el párpado móvil. Estas sombras de Morphe son súper pigmentadas así que se las recomiendo un montón y luego con el pincel de difuminar integro este color con el color de la cuenca. Voy a seguir con esta sombra café oscura, es un tono chocolate intenso y con un pincel plano voy a aplicarla en la esquina externa del párpado móvil bien pegadita a la raíz de las pestañas y luego paso con el pincel de difuminar y voy subiendo la sombra hacia arriba hacia la cuenca para terminar de marcar bien la B y darle profundidad al ojo. Voy a seguir con esta sombra beige clara de MAC y la voy a aplicar en el arco de la ceja para iluminar y luego paso con el pincel de difuminar e integro este color con los colores de la cuenca. Pasemos a la parte de abajo de los ojos y voy a empezar aplicando el tono naranja, el que aplicamos en la cuenca y con un pincel tipo lápiz voy a ponerlo a lo largo de la línea de las pestañas inferiores. Luego con un pincel plano voy a tomar el color café oscuro y voy a ponerlo bien pegadito a la raíz de las pestañas para darle más definición al ojo. Y por último para terminar de dar ese efecto smoky voy entonces a pasar con el pincel de difuminar e integro ambos colores. Voy ahora a delinear la línea de agua inferior y para eso voy a utilizar este delineador beige de Inglot que como Ana tiene los ojos más bien pequeños esto nos va a ayudar a que se vean más grandes y más despiertos. Luego voy a seguir rizando las pestañas como siempre y este paso es fundamental para que se vea más abierta a la mirada y luego voy entonces a aplicar máscara de pestañas. Voy a utilizar esta de L'Oreal que me encanta que se llama False Lash Telescopic y voy a poner varias capas en las pestañas superiores e inferiores. Sigamos con uno de mis pasos favoritos y son las pestañas postizas. Hoy voy a utilizar en Ana estas de Ardell que son las de mi Wispies y este paso es opcional pero a mí me parece que le da mucha expresión a la mirada. Sigamos con las cejas que también son muy importantes porque son el marco de nuestros ojos y voy a utilizar este kit de NYX que trae dos polvos para rellenar y una cera y en Ana utilicé el tono más oscuro. Si quieren ver un tutorial de cejas con más detalle también se los dejo acá arriba en los sugeridos. Y por último para fijar las cejas voy a utilizar este gel de Benefit que se llama Give Me Brow. Pasemos al tema de los iluminadores y en este caso la recomendación es evitar los tonos fríos, los tonos muy blancos, con fondo azul, rosado o violeta. Por el contrario los tonos que mejor le quedan a las pieles morenas son los iluminadores en colores dorados y champaña. Así que yo voy a utilizar este Glow Kit, este kit de iluminadores de Anastasia, voy a mezclar estos dos colores y voy a ponerlos en los puntos de luz de la cara, en la parte alta de los pómulos, llevándolos hacia arriba hacia la ceja, en el tabique y punta de la nariz, en el labio superior y en el mentón. Y ya es hora de retirar el baking, así que voy a utilizar una brocha Duo Fiber de pelos suavecitos y voy a barrer el exceso de polvo que puse en el contorno de los pómulos. Sigamos con el blush y la recomendación de colores son los tonos duraznos, naranjas y los rubores marrones que son como parecidos a los colores de los bronzers. Así que con Ana voy a utilizar este color durazno de MAC que se llama Peaches y con una brocha angular voy a ponerlo en la parte alta de las mejillas que se marca al sonreír. Sigamos con la recomendación en colores de labiales y a las pieles morenas y trigueñas les quedan súper bien los tonos naranjas y rojos vibrantes, los vinotintos, los borgoña, los marrones oscuros, el fucsia también resalta muy bonito y en los nudes es ideal utilizar los que sean en tonalidades cálidas. Para ir terminando el maquillaje de Ana sigamos entonces con la boca, lo primero que voy a hacer es delinear los labios y voy a utilizar este lápiz de Essence que es en un tono nude cálido como les mencionaba, muy parecido al color de su piel. Para rellenar los labios voy a utilizar este Lippy Sticks de Colourpop, es un tono nude también con fondo cálido, es de acabado mate, se llama Parker. Y para darle un toquecito de brillo a la boca voy a aplicar en la parte media de los labios este Butter Gloss de NYX, este también es un tono nude con fondo cálido, es el color Creme Brulee. Y ya para terminar voy a fijar el maquillaje y voy a aplicar este Fix Plus de MAC. Y así nos queda entonces nuestra modelo, este es el look final. Y así llegamos entonces al final de este tutorial de pieles bronceadas, de pieles morenas, espero que les haya gustado y que hayan aprendido muchos truquitos y muchos tips para destacar cada vez más su belleza. Recuerden que también pueden seguirme por mis otras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter y no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de los tutoriales que se vienen. Les mando un beso, hasta la próxima y chao. ¡Sí, obvio! ¡Sí, obvio! ¡Oh, bonito! ¡Ay, me da sonora! ¡Porque el da es que las pestañas se reutilizan! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!